Sinvergüenza El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieras Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin ti voy a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa forma de corrate Que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día Que otro nombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ay, Marquín Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Yo y me río yo de ti ¿No recuerdas cuántas noches he pasado Esperando que vinieras Y hasta restando por ti Aún sabiendo Que al llegar solo gritabas Comparándome con locas Que no acabas por ahí Cara dura Que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieras Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin ti voy a morir Es infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa forma de corrate Que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día Que otro hombre conocí Infeliz La cañera te señala Cuánto gris Será que es así Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Yo y me río yo de ti Yo de ti Muchísimas gracias Y me río yo de ti